Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jessica, bienvenidos a mi canal. Soy nutricionista y fundadora de Azaí Studio y el tema del día de hoy es ¿por qué no me importan las calorías? Bueno, muchas veces me han preguntado cuántas calorías tiene este pastel, cuántas calorías tiene este pan que hicimos hoy, pero en realidad yo no estoy muy segura si saben de lo que me están hablando o saben lo que significa una caloría. En realidad y la razón por la que a mí no me importan las calorías en los alimentos es, primero, una caloría es igual a una unidad de medida, solo me está indicando cuánta energía me va a proporcionar un alimento, pero no me indica absolutamente nada más de lo que a mí realmente me importa. Por ejemplo, no me va a indicar qué tipo de alimento es, su contenido nutricional, qué es lo principal que tenemos, si son carbohidratos, si son grasas, si es proteína, únicamente me dice cuánta energía me va a dar. Por lo tanto, no voy a saber si realmente me va a servir o no para nutrirme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para elegir a los alimentos? Por ejemplo, primero tenemos que ver la composición nutricional del alimento que voy a ingerir. Hacemos la comparación de una Coca-Cola light o una Coca-Cola cero y un banano. Ambos tienen aproximadamente 90 calorías, pero ¿qué es lo que realmente a mí me va a nutrir? Mientras el banano tiene fibra, tiene carbohidratos buenos, tiene un poquito de azúcar, que es un tipo de carbohidrato que me va a dar mucha energía, sobre todo si es en la mañana o para un pre-entreno. La Coca-Cola, que tiene cero calorías, la Coca-Cola light, que tiene cero calorías, tiene edulcorante, muchos colorantes artificiales, tiene preservantes y un montón de químicos raros que yo no sé decir. Entonces, ¿qué alimento voy a elegir al final? Uno que tiene cero calorías, pero está lleno de un montón de ingredientes artificiales que yo ni puedo pronunciar, o un banano que es 100% natural y además tiene ingredientes que realmente me van a nutrir y me van a servir para algún objetivo específico. Entonces, esas son las dos principales razones por las que a mí realmente las calorías no me importan y les voy a dar unos tips para que ustedes puedan escoger al final sus alimentos de una forma práctica, sin que se estén quebrando la cabeza y tengan que ver o entender cómo es que funciona una etiqueta nutricional. El primero es fijarse en el tamaño de la porción. Entonces, tenemos por ejemplo, este es un banano de promedio normal que encontramos en el súper y estos son dos pequeños. Siempre escoger o ir disminuyendo la cantidad que nosotros consumimos, ¿sí? Porque por muy saludable que sea un alimento definitivamente no podemos consumir libremente o ilimitadamente porque entonces deja de ser balanceado. El objetivo es llevar una alimentación balanceada y con eso nos referimos. Primero, a cubrir todos los nutrientes que tenemos que aportar en el cuerpo y segundo, balancear los tamaños, ¿sí? Esa es la primer clave. Y segundo, ver el tipo de nutriente o los ingredientes que tienen los alimentos, ¿verdad? Comparado una Coca-Cola Light o cualquier bebida Light contra pues un banano que es 100% natural, ¿verdad? Este tiene muchísima más cantidad o muchos ingredientes que no podemos pronunciar y este contiene carbohidratos saludables, tiene fibra y nos va a aportar azúcar, un tipo de carbohidrato que nos da energía inmediata para situaciones específicas, la verdad, si queremos romper el ayuno antes de hacer ejercicios, si es muy temprano o si tenemos muchísima hambre o si tenemos antojo de algo dulce, un banano nos puede quitar o disminuir esa sensación y esas ganas de un postre. Bueno, espero les hayan servido estos tips y que hayan entendido la principal razón por la que no le debemos de dar tanta importancia a las calorías y es mejor enfocarnos en los nutrientes de cada alimento porque este es uno de los principales errores que se pueden cometer cuando empezamos a llevar o a modificar hábitos de alimentación con un objetivo específico. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, si yo quiero aumentar mi masa muscular... Muchas veces por no saber estos pequeños detalles no cumplimos y no logramos alcanzar los objetivos y se preguntan ¿pero por qué si estoy haciendo todo lo que tengo que hacer? ¿Estoy comiendo más alimentos light? ¿Estoy comiendo menos calorías? Ya no hay... Esto es cero calorías, ¿verdad? Pero no estamos viendo el trasfondo y esa es una de las razones por las cuales pueden no estar cumpliendo con sus objetivos. Bueno, si les gustó este vídeo no se olviden, no se olviden de compartirlo, de darle like, de suscribirse a nuestro canal y de buscarnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram y nos encuentran como Akai Studio GT